Esteban, ¿sabes algo de Perla? Hace un día que no la vemos. No Amatista. Pero tal vez Garnet sepa algo. Desgraciadamente. No sé nada de ella, pero siento que algo malo le está pasando. Perla, ¿volviste? ¿Estás bien? Ayúdenme por favor. ¿Qué te está pasando? Estoy... corrupta. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Quiero... ver a... Garnet. Aquí estoy, Perla. Por favor. Ayúdame. No me quiero corromper. Perdón, Perla. No puedo hacer nada. Voy a intentar curar. Steven, corre. Ya se transformó. No. Logró salir. Rápido. Vamos a detenerla antes de que asesine a alguien. Ayuda a Ava. No. Acaba de matar a Saidi. No nos queda otra opción, Gemas. A luchar. Lo siento, amigas. No fui más fuerte para poder protegerlas. No. Yo fui la que no pude. Soy más débil. No se preocupen. Llegamos para protegerlas. ¿Qué? Peridot. Lápiz. Bismuto. Rápido. Váyanse de aquí. Nosotras la detendremos. No vamos a alejarlas. Que se vayan. Ya. Bien. Pero volveremos y las ayudaremos. ¿Están listas, chicas? Sí. Bien. Fusionémonos. Chicas. Ya hemos entrenado mucho. Ya pasaron seis meses. ¿No creen que ya debamos volver? Yo también opino lo mismo. Nuestras fuerzas han aumentado demasiado. Y si Lápiz, Bismuto y Peridot siguen vivas tal vez podamos derrotar a Perla. Igual yo. Solo quiero salir de esta isla y pelear. Por mi libertad.